Por la mañana ya arranca lo que es colonia de vacaciones para los niños. Ya tuvieron un adelanto, ahora están los chicos de la colonia. Van a continuar todos los días de martes a domingo la colonia para los niños. Y a partir de las 2 de la tarde es la pileta libre. Hasta las 19 horas, que a las 19 horas arrancaría lo que es toda la parte de enseñanza de la natación. Vamos a tener una escuelita de natación y seguido de eso vamos a hacer también lo que es Aquagym en diferentes días y horarios. Entonces, estamos previendo la posibilidad de tener por lo menos 2 días en la semana actividades para los adultos mayores. O sea, aprovechar el tema del agua, el beneficio que producen los adultos mayores y en todas las personas para que puedan hacer sus actividades en las piletas. ¿Tiene costo el ingreso aquí? Sí, tiene costo. Por supuesto que hay beneficios también. Los chicos de la colonia totalmente gratis hasta 13 años. Los menores de edad que ingresen con sus tutores o padres, menores de 5 años, tampoco pagan entrada. Los socios tienen un precio diferencial. Y lo que es pileta libre para los que son de Villa Escolar, para los que viven aquí, 50 pesos. Y para los que son de afuera, un costo de 100 pesos por persona. Esto, por ahí también lo aclaro, es para poder cumplimentar con lo que es el mantenimiento del agua. Lleva muchísimos productos, los productos son caros. Y para poder brindar un servicio de calidad y sobre todo de seguridad y higiene, tenemos que colocarle los productos adecuados. Para esto nos vemos obligados en cobrar por lo menos algún ingreso mínimo. ¿Este es el comienzo de lo que va a ser el parque acuático? ¿De este parque acuático se espera más? ¿Está proyectado crecer? Sí, justamente como lo veníamos pensando, esta es la primera etapa de nuestro complejo. Queremos Dios mediante poder ampliar. Tenemos la ambición y el anhelo de poder hacer otra segunda etapa con ampliación, con la posibilidad de hacer otras piletas, otros juegos. Y ofrecer, por supuesto, una mayor comodidad para todos los que nos visitan.